Esto es como caminar con una nube negra, pero el verdadero aguacero. El aguacero que no le deja de caer a Licha Ramón. ¿Qué pasó? De nuevo está metida en otro bochinche. La semana pasada le mostramos un video y un post de Taisha Cruz, que es esta joven que le puso una orden de protección que está vigente en contra de Licha. Porque ella se pasa mencionándola y eso, pues Taisha publicó un video de un joven haciéndole daño a su carro. Pues, ¿qué pasa? Este fin de semana, Patricia, Licha publicó esto en una de sus cuentas de redes sociales, mensaje que fue borrado, pero tenemos el screenshot. Normal. ¿Qué dice ahí? Dice orden de protección y no puedo decir nada. No le hago tres caras y la familia sigue. No diré más porque luego voy presa. A Bárbara, suéltame en banda y sigue peleando con tus fans en TikTok. Esa Bárbara es familiar de Taisha Cruz. Y hay otros mensajes más que vamos a leer con ustedes porque Licha le vuelve a contestar. Bueno, aquí está Bárbara contestándole a Licha. Le dice, y no borres el post, que vamos hasta las últimas consecuencias. Y a mí me gusta todo legal. Ay, ay, ay. Y hay otro mensaje que obviamente vamos a resumir donde Licha está acabando. A Bárbara diciéndole que está escribiéndole con perfiles falsos, que la dejen quieta, que no sigan justificando sus acciones y que aprendan a aceptar las fallas. Y al finalizar, dice, y no tengo ningún problema con ustedes, ni tan siquiera he hablado de ustedes y hasta amenazas hacen. ¡Ya basta! Eso es la guerra que hay en este momento. ¿Qué habrá pasado? ¿Cuál es la situación aquí? Porque Licha borró ese mensaje cuando no se supone que escriba nada en las redes porque tiene la orden de protección, que eso le puede traer problemas. Yo quisiera hablar con Licha sobre esto. Yo quisiera hablar con Bárbara y Taisha también sobre esto. Quédese pendiente, lo sé todo. Porque cualquier cosa puede pasar. Y a veces piensan que borrando el post no lo tienen. Y hay muchos ojos así a través de las redes sociales que andan analizando si todo está en orden. Muy lamentable. Y usted se enteró como siempre aquí en Lo Sé Todo Primero.